¿La rebeldía es buena o mala? ¿Cuándo tú te sientes libre? Cristo Jesús habló del perdón. ¿Por qué tú deberías perdonar? Son preguntas que muchas veces nos hacemos y que buscamos excusas para no perdonar o para no hacer alguna acción en concreto. Pero la Palabra de Dios de una u otra manera nos va a mostrar principios y que yo sé que te van a ayudar y en lo personal también a mí me han ayudado para poder de una u otra manera vivir la vida cristiana. Y espero que el Señor nos hable de manera clara a nuestras vidas. Muchas veces venimos y adoptamos también una rutina en nuestra vida espiritual. Nos acostumbramos a reservar los domingos para el Señor. Nos acostumbramos a tener un tiempo devocional. Nos acostumbramos a la oración. Pero más que nada la oración ante todos los alimentos. Nos acostumbramos a tener esas pequeñas prácticas cristianas, evangélicas o bíblicas, como quieras llamarle, que de una u otra manera nos llevan a tener una rutina. Pero lo que quiero apuntar un poco en esta mañana, y la Palabra también nos lleva a eso, ¿qué realmente estamos viviendo nosotros? Si en nuestro corazón estamos siendo reales delante de Dios. Y ese es el desafío. La primera pregunta decía, ¿la rebeldía es buena o mala? ¿No están de acuerdo? Encontraron dos tipos. Dos tipos. Depende, ¿no es cierto? Depende mucho del objetivo, del propósito de la rebeldía. Porque, por ejemplo, si yo soy rebelde a las autoridades, si yo soy rebelde a los padres, estoy incurriendo en problemas. Si yo soy rebelde en contra de Dios, es un menudo problema, dicen por ahí, ¿no es cierto? Ahora, si yo soy rebelde a mi pecado, ¿está bien o no? Si yo me revelo a las artimañas de Satanás en mi vida, ¿te fijas? Entonces, la rebeldía en sí no es el conflicto. El tema es, ¿no es cierto?, el objetivo por el cual me estoy revelando. Ahora, junto con la rebeldía está el tema de la libertad. Y hoy día, quiero un poco animarte a que podamos entender esto de manera práctica. Hoy día, cuando hablamos de rebelde, la imagen que se nos ve a la mente es el motoquero, ¿no es cierto?, andando con el cabello al viento, ¿no es cierto?, por una carretera a 150, 170 mil kilómetros por hora, ¿no es cierto? Es un rebelde, tiene libertad. Y juntamos la rebeldía con la libertad. Muchos hoy día hablan de rebeldes. ¡Oh, Che Guevara! ¡Qué rebelde! ¿No es cierto?, aquel que empezó a hacer por la lucha, ¿no es cierto?, varias cosas que permitieron una revolución. Rebeldía. ¿Y sabes qué? La rebeldía está siendo premiada por la sociedad. Hoy día, si tú eres correcto frente a la autoridad, si tú eres de una otra manera sobrio, ¿ya? sobrio siempre se toma con el tema del alcohol, pero sobrio me refiero controlado, tú no sirves mucho. Pero los que son rebeldes, los que rompen estructuras, son los que realmente marcan la esencia, ¿no es cierto?, como que de repente, oh, aquí está pasando algo diferente. Pero yo pensaba algo en ese sentido. Muchos rebeldes han cambiado la historia, muchos rebeldes han interrumpido y han quebrado la historia. Pero me puse a pensar, ¿me gustaría compartir con esos rebeldes que han roto la historia simplemente por romperla? Siendo práctico, ¿te gustaría pasar un mes junto a Che Guevara? ¿Te gustaría pasar un mes junto a Hitler? Son rebeldes. ¿Hitler qué es lo que hizo? Rompió el esquema de la sociedad alemana y puso un enemigo muy fuerte, ¿no es cierto?, todos aquellos que no son de la raza aria y comenzó a levantar un sistema de rebeldía en contra de él. Pero yo pensaba, qué terrible estar un día con él. No sé, son personas que de repente tú los ves y como que la gente quiere seguir, pero no sé si tú estarías dispuesto a pasar tiempo con esa persona. Si realmente son personas agradables con las cuales uno está dispuesto a compartir. Ese es un punto importante. Entonces, nos encontramos con Cristo y la pregunta, ¿Cristo fue rebelde? Ups. Ups. ¿Sabes qué? En principios, Jesús sí fue rebelde, pero él nos enseña una rebeldía que realmente tiene sentido. ¿A qué punto? Él nunca levantó ni amotinó ni produjo odio en las personas para lograr un objetivo. Porque mucho de la rebeldía hoy día consiste en lo siguiente. Miren, incluso podríamos nosotros rebelarnos. En que le digo, hermanos, ¿saben qué? Afuera en el mundo todos nos odian. Y por lo tanto, nosotros tenemos que rebelarnos y separarnos del mundo y empiezo a ser un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El mundo. Entonces, nosotros cuando salimos, salimos protegidos del enemigo. Y cuando tenemos un enemigo, ¿qué es lo que se produce? Una lucha. Y cuando tenemos una lucha, seamos sinceros, a todos nos gusta. Porque si tenemos algo por qué pelear, ahí estoy yo. ¿Sí o no? Tú dices, no, no, yo no soy bueno para pelear. Cuando estás en la caja del supermercado y alguien se pone delante tuyo, tienes ya un motivo para pelear y empiezas. Cuando te empiezan a sacar tus derechos, ya empiezas. ¿Te fijas? Cuando alguien nos busca la pelea, ¡boom! Encontramos el enemigo y ahí empieza la rebeldía. Pero Jesús hace algo muy, muy interesante. Con los más fuertes, me refiero, duros que él fue, fue con los religiosos. Los fariseos, los escribas, aquellos que teniendo la palabra, no vivían de acuerdo a la palabra. Y ahí fue muy rebelde. Pero con los pecadores perdidos, él no fue rebelde. Él no los amotinó, sino que los amó. Y esa rebeldía de amor que Cristo enseñó, esa es una rebeldía que muchas veces nos cuesta seguir. ¿Por qué? Porque no tiene esos elementos que de otra manera traen orgullo y egocentrismo. sino que tiene elementos de servicio y de entrega. Ellos no solo decían, no, eso no es para mí. Eso es para otro. Pero Jesús, y cuando Samir estaba guiándonos en la cena, hace algo muy interesante. Jesús amó a aquellos que lo estaban crucificando. Y estaba salvando a aquellos que lo estaban sacrificando en ese momento. piensa eso. Yo no he conocido ningún otro rebelde que haya hecho eso. Y eso es importante. ¿Y por qué tiene que ver eso con Filemón? Porque nos encontramos con Onésimo. Pero quiero orar para que el Señor nos ayude a entender esto. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo en una sociedad, y hablo mucho de Occidente, en que hablamos de las clases sociales. ¿Qué clases sociales eres tú? ¿ABC1? Levanta la mano. ¿C2? ¿C3? ¿E? Claro, no, eso es indigente. No. La verdad que generalmente nosotros, bueno, cuando nos vienen a hacer la ficha del gobierno, vamos a la D, ahí a la más baja, ¿no es cierto? Pero cuando nos encontramos con un amigo somos ABC1. Pero estamos en eso. Pero, ¿por qué apunto esto? Me gustó mucho entender este ideal. En la semana he escuchado una exposición y planteaba algo de Karl Marx. Cuando Karl Marx empezó a hablar de las clases sociales en su contexto, él no apuntaba a las clases sociales como las conocemos hoy en día. Él apuntaba un poco más al contexto de castas. Entonces, no, pero castas de la India, castas pertenece a otra civilización. Europa, en un momento dado se levantó en este concepto de castas. ¿A qué me refiero? Una persona que nacía noble moría noble. Pasar de una casta a otra era una cosa completamente extraña y difícil. O sea, no existía, no se concebía de manera clara. Pero hoy en día nosotros no vivimos en castas. Vivimos en clases sociales. Así nos determina, ¿no es cierto? ¿Y a qué va la clase social? Si tú tienes más dinero, pasas de clase social. Y si tienes mucho más dinero, pasas de clase social. Y te empiezas a acudiar ahí con Luxi, Piñera, ¿no es cierto? Charly. ¿No es cierto? Vas a Cachagua, Zapallara, Betanian. Empieza otro contexto. Pero, ¿en base a qué? Al dinero. O sea, fíjate lo que determina. Hoy en día somos lo que tenemos y lo que logramos. ¿Me sigues un poco? Esa es la clase social. Eso es lo que determina. En un momento esa lucha fue súper fuerte porque había gente que no tenía y quería alcanzar otras cosas. Pero hoy en día en muchos lados de Occidente no funciona tan así. Porque hoy en día si por ejemplo en Chile tú dices oye, luchemos, el proletariado. Y tú quieres mirar al lado, ¿quién es el proletariado? Los que no tienen luz eléctrica. ¿Quién no tiene luz eléctrica? Los que no tienen celular. Luchemos para que tengamos celular. ¿Quién no tiene celular? ¿Quién no tiene luz eléctrica? ¿Quién no tiene agua caliente? O sea, hoy en día eso es la excepción. Pero la mayoría tiene. Entonces, la lucha de clases sociales hoy en día no es tan fuerte. Hoy en día se ha transformado en otro tipo de luchas. La lucha social o cultural. De que yo no tengo derechos en mi aspecto. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas minorías que empiezan a agredir. ¿Por qué hablo de esto? Porque Filemón en el contexto en el que está se enfrenta a Onésimo. En donde sí se podría hablar de clase social, no sé. Onésimo era catalogado como un siervo, un esclavo. Filemón era un hombre que era dobleño de una casa. Muchos lo catalogaban que era un hombre que tenía dinero, que tenía una casa grande. Entonces, esta diferencia Pablo hace algo asombroso, pero que no lo hace Pablo solo. Jesús comenzó haciendo ese cambio completo. Y eso es lo que quiero que podamos entender un poco. Señor, háblanos esta mañana que este libro, Señor, corto, pero profundo, que Tú nos dejaste y dentro del canon es muy claro que es inspirado por Tu Espíritu, Señor, que nos habla en nuestro corazón. Toma Tú el control y ayúdanos a entender lo que Tú quieres enseñarnos. Háblanos como Tú sabes hacerlo. Guíanos en Tu Palabra, guíanos en Tu Poder. En el poderoso y amado nombre de Cristo Jesús clamamos a Ti, Señor, por dirección, por guía, pero sobre todo por esa voz que transforma corazones. No queremos cumplir con la rutina de un domingo más, sino que queremos ser enfrentados y confrontados a la exposición de Tu Palabra. Porque Tu Palabra alumbra nuestro caminar y eso es lo que más queremos y deseamos, Señor. Toma Tú el control. Glorifícate en este momento. Lo pedimos en el precioso y amado nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ok. No un gran resumen, pero como vimos, Onésimo se escapó, Filemón se quedó sin Onésimo y Onésimo en el escape que hizo llega a Roma y en una cárcel de Roma adivinen con qué se encuentra. con Pablo. Con Pablo. Un amigo de Filemón, pero más encima el apóstol que predica el Evangelio. Lo que entendemos es que cuando Onésimo escapa, por lo que entendemos no conocía a Cristo. Pero cuando Onésimo llega a la cárcel se encuentra con Pablo y Pablo lo expone a la cruz de Cristo y Onésimo entonces se convierte. Y él por gracia es renacido. Y ahí se produce un cambio radical. Quedamos la semana pasada en el versículo 11 y mira lo que dice. Hablando Pablo de Onésimo el cual en otro tiempo fue inútil pero ahora a ti hablándole a Filemón y a mí nos es útil. Bueno, Onésimo quiere decir útil. Qué interesante. Pero dice que Pablo lo cataloga en otro tiempo fue inútil. Cada vez que tú y yo estamos sin Cristo somos inútiles. Suena fuerte decirlo, ¿no es cierto? Pero tú dices no, pero eso tú lo estás diciendo porque está dentro del contexto de la iglesia. Pero es que es así. Nuestras vidas se transforman en vidas vanas sin mucho contenido y sin mucha fuerza cuando estamos sin Cristo. Es una vida que no tiene proyección es una vida inútil. Y eso es lo que Pablo está exponiendo. Onésimo en otro tiempo fue inútil pero ahora Cristo ha llegado a su vida y fíjate cómo le dice a mí y a ti nos es útil. Pero no está hablando de un utilitarismo como que él es utilitario como que oye ahora vamos a sacar provecho de él sino que dice ahora es un hombre de bien. Ahora es un hombre que a la sociedad aporta. Ahora es un hombre que al entorno que le rodea también va a beneficiar. Ese es el punto. Piensa eso. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que de una u otra manera Cristo se glorifique en nosotros. ¿Y qué significa eso? Que podamos ser un aporte a quienes nos rodean. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero mira ahora el versículo 12. Pablo empieza con la petición de libertad. Dice Ok Onésimo el cual vuelvo a enviarte tú puedes recibele como a mí mismo. Y qué interesante uno lee el versículo 12 al principio y parece como que Onésimo va escapando como que me salvé se encuentra con Pablo se convierte y como que Pablo le dice ve en paz pero llega y lo vuelve a enviar. Bueno ¿sabes lo que muestra esto? Muchas veces nuestro pecado de nuestras fallas son como boomerang. Los tiramos queriendo dañar a otros y finalmente nos devuelve a nosotros. Onésimo se enfrenta a esa situación que en un principio era difícil pero ojo Onésimo ahora ya es un creyente y qué es lo que dice ahí Romanos 8.28 a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que en primer lugar podemos decir oye Onésimo le salió el tiro por la culata que de otra manera estaba ahí involucrándose no es cierto con el cristianismo pero finalmente no pudo ser libre pero ojo quiero llevarte a que podamos entender lo que Dios hace de manera muy clara. Pablo ¿qué le pide? Recibele como a eso tienes que ponerlo en atención. Pablo lo envía pero le dice recibele como a mí mismo. Versículo 13 Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio y aquí Pablo revela algo bien interesante Pablo siempre se armaba de equipos de trabajo Pablo si bien estaba como puntal pero él siempre trabajaba en equipos de trabajo y él no se consideraba el mayor sino que era el primero entre iguales y eso es sumamente importante acuérdate en la porción anterior cuando habla de Arquipo ¿te acuerdas como dice? Arquipo nuestro compañero de milicia o sea dice yo estoy con Arquipo trabajando codo a codo a Aquilas él también lo consideraba entonces es muy interesante Pablo como hace este contexto de cuerpo de Cristo versículo 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento estos versículos que estamos leyendo hablan mucho del espíritu cristiano en el trato con otros para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario fíjate o sea aprendamos de esto para nuestras relaciones y para también los tratos que nosotros hacemos con otros tanto en nuestros negocios en nuestra familia en nuestra relación padre-hijo en nuestra relación también en la universidad en el colegio tengamos estos principios de trato cordial y cortés eso no es algo que se le ocurra a los caballeros o a Don Quijote son principios cristianos que nos llevan a poder vivir en sociedad de manera buena versículo 15 porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor él era tu esclavo y te servía tú lo conocías en la carne pero ahora también lo conoces espiritualmente fíjate lo que saca al corazón que el Señor nos ayude a entender fíjate lo que Pablo está haciendo no ya como esclavo yo te lo voy a enviar porque Onésimo legalmente te pertenece porque es tu siervo pero no lo recibas como esclavo y Pablo empieza a rebelarse en contra del estatus quo del momento pero como lo hace en el modo de Cristo no llega y empieza a levantar el puño y vamos a hacer una revolución y vamos a liberar a los esclavos sino que empieza poco a poco a trabajar en el corazón de las personas y eso es lo que Cristo hace Cristo transforma desde adentro hacia afuera no solamente lo externo sino lo interno y quiero que tengas en tu mente eso de manera clara Dios comienza en lo más difícil que hay que cambiar en tu corazón porque las apariencias para Dios no son nada entonces versículo 16 lo recibas pero no como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado pero aquí quiero sacar dos ideas bien prácticas primero Gálatas 3.28 que es lo que nos enseña en Cristo ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre ojo no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús en Cristo no se hacen superioridades en Cristo somos todos uno en Cristo Jesús pero eso no tiene que ver con los roles que los roles es la responsabilidad que yo tengo en mi que hacer pero en cuanto al trato no hay diferencia Dios nos trata todos con el mismo amor y quiero en ese sentido ser muy muy claro me dolió mucho cuando escuché la historia de Gandhi que salió de Estados Unidos después de haber estudiado y pasó por no me acuerdo si era Sudáfrica o Zambia no me acuerdo ese lugar pero finalmente él conoció a los cristianos y él sacó la famosa frase no soy cristiano por los cristianos porque el racismo que existía dentro de las iglesias cristianas de Sudáfrica eran tan fuerte que para él dijo bueno si este Jesús no puede hacer unión entre ellos pero Jesús si nos une el tema es que nosotros cuando olvidamos a Jesús y dejamos el evangelio fuera de nuestras vidas comenzamos a hacer divisiones en la India me acuerdo que contaban la historia de los Dalits que en una iglesia habían dos castas de los Dalits y al medio de la iglesia hicieron un muro y en una parte se sentaba una de las tribus y en otra parte de la otra tribu te parece extraño ¿no? pero sucede ¿pero por qué sucede? porque la palabra de Dios deja de ser efectiva en nuestras vidas porque la palabra de Dios falla no, el problema no está acá el problema está acá entonces cuando nosotros dejamos que la palabra nos influya nuestras vidas van a transformar de tal manera que podamos vivir lo que Onésimo Filemón y Pablo estaban viviendo Onésimo vuelve sí, vuelve pero ya no como esclavo y me encanta sino más bien como hermano amado y eso es hermoso nos ponemos en la posición de Filemón Filemón dice oh, qué bueno me mandaron al esclavo que se fue pero no viene como hermano fíjate igual, igual y Onésimo podría haber llegado donde Filemón y Filemón somos hermanos así que aquí ya no me puedes tratar como esclavo Onésimo no llegó en esa parada llegó en una parada sí, voy a estar contigo y voy a ser partícipe también en tu casa y siguió sirviendo siguió sirviendo la tradición cuenta de que Onésimo llegó a ser obispo de Éfeso no tengo tanta claridad en ese sentido pero la tradición cuenta que Onésimo fue a llegar llegó a ser obispo de Éfeso fíjate qué interesante entonces qué es lo que es el punto me gustó esta idea no es como tú empiezas tu vida sino como tú la terminas eso es lo importante qué pasó en el proceso cuánto dejaste que Dios influyera en ti es lo importante y mira el versículo 15 no sé si te pasó porque quizás se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre sabes que me gusta y Pablo revela algo muy interesante de su corazón Pablo nos separa como líder autoritario fíjate lo que dice porque quizás para esto o sea lo que está diciendo es Filimón piensa Dios está en control Dios es soberano y cómo sabemos nosotros si Dios hizo todo esto para glorificarse pero a lo que voy Pablo siendo apóstol y teniendo autoridad él no define dice Dios en su soberanía hizo todo esto para no sino que qué es lo que hace él muestra oye Dios está obrando de una manera muy especial que a veces no alcanzamos a comprender pero Dios lo está haciendo wow considera eso Pablo está diciendo porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo pensemos Filimón pensemos yo estoy pensando en esa obra de Dios que nos alcanzamos a dimensionar Dios nos hace ahora también pensar cómo está actuando Dios en ti Aristóteles escribe que los esclavos eran una posición animada así las definían una posesión animada o sea un mueble animado y no tenían por tanto derechos legales Atenas solo les protegía contra la muerte arbitraria o sea los esclavos no podían ser matados arbitrariamente también podían escapar de un amo especialmente cruel acogiéndose como suplicantes en el templo de Teseo y pidiendo que se les vendiera a un dueño mejor aunque esta opción sería rara en una ciudad donde se podía encontrar fácilmente fácilmente esclavos en el mercado eso es parte de la historia de la esclavitud de Natjeo que cuenta un poco acerca de esto pero vivían en ese contexto entonces Pablo acá comienza a hacer un choque en cuanto a la sociedad griega que estaban viviendo y sabes que pensando en esto hay dos proverbios mira acompáñame a Proverbios capítulo 10 que nos pueden ayudar también para pasar al punto ok Pablo pide la petición de libertad de que en el fondo ok Onésimo vuelve a la casa de Filemón pero es tratado diferentemente pero me gusta mucho esto porque lo que vive Filemón lo que vive Onésimo lo que vive Pablo Arquipo Apia se refleja acá en Proverbios 10 voy a leer la versión NTV versículo 7 Proverbios 10 7 tenemos buenos recuerdos de los justos pero el nombre del perverso se pudre tú si tienes una vida cerca de Dios con Cristo vas a tener memoria la memoria de los justos permanecerá pero que es lo que dice el nombre del perverso se pudre hasta el día de hoy seguimos con la historia de Filemón Yonésimo ¿cuánto tiempo ha pasado? casi 2000 años y seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo de la vida de David seguimos aprendiendo de la vida de Samuel de Moisés el justo permanecerá en la memoria ojo versículo 8 mira el sabio con gusto recibe instrucción pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices cuando tú estás dispuesto a aprender ¿qué es lo que demuestra? sabiduría el necio dice no yo todo lo sé no, no me enseñen tengo en este negocio 30 años de experiencia que va a hacer usted más que yo todo eso demuestra simplemente soberbia de tu parte oye no, acá yo soy el que pero cuando uno pone atención uno a veces mucho puede aprender la semana pasada me llegó un versículo muy hermoso de la boca de los niños y de los que maman tú perfeccionaste ¿te acuerdas? a la salida los niños que nos estaban mostrando porciones de la palabra de Dios historias bíblicas y muchas veces los niños a veces nos dicen esas frases que nos dejan en jaque y nosotros a veces pensamos no, eso de adulto tienes que aprender con esto no estoy diciendo que seamos ¿cómo se llama? etéreos y como llevados por el viento la palabra de Dios es nuestra ancla pero tengamos también cuidado en escuchar retener lo bueno y desechar lo malo pero si yo soy sabio voy a retener lo bueno y voy a tener sabiduría para retener lo bueno versículo 12 te diré de Proverbios 10 el odio provoca peleas pero el amor cubre todas las ofensas ¿no es cierto? ahí dice el amor cubrirá todas las faltas y me gusta saber Pablo podría haber entrado en pelea Filemón ¿cómo se te ocurre todo? Onésimo tú podrías pero Pablo de una manera muy sabia comienza a generar todo un tema en que el amor haga que las relaciones se mantengan ¿cuántas veces lo voy a decir como un buen chileno un par de lucas han separado familias? ¿cuántas veces un poco de moneda ha roto amistades? a eso es lo que va la plata las cosas se pueden recuperar pero las relaciones escucha que son difíciles entonces hermanos tengamos claridad con las relaciones que tenemos y cultivemoslas eso significa cuidarlas cuidarlas ok sigamos adelante ahí versículo 13 no perdón 17 así que si me tienes por compañero recibelo como a mi mismo remata Pablo de una manera muy fuerte pero Pablo sigue dentro del contexto siendo también muy caballero con un trato muy diferente hacia Filemón versículo 18 y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta wow fíjate lo que está diciendo Pablo acá o sea si te dañó o te debe algo ponlo a mi cuenta ¿te recuerda a Lucas capítulo 10 es el buen samaritano? ¿qué es lo que hace el buen samaritano? toma a este hombre que todos dejaron botado lo lleva al mesón lo entrega le pasa dos dragmas ¿no es cierto? y finalmente le dice te dejo voy a regresar lo que sea de más cuando yo vuelva te lo pague Pablo está adoptando la misma posición de Cristo Cristo se va deja el Espíritu Santo y de una otra manera dice voy a volver todo lo que la iglesia haga yo lo pago ¿me sigues? y esa es la postura que toma acá el Señor o sea Pablo siguiendo el ejemplo ¿de quién? de Cristo Lucas decía cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese oh Señor Jesús ven pronto Pablo dice versículo 19 yo Pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré Pablo no acostumbraba a escribir las cartas de su mano tenía un amanuense un escritor ¿no es cierto? que él dictaba pero dice yo Pablo de mi mano yo lo pagaré por no decirte y mira lo que Pablo dice que aún tú mismo te me debes también se lo dejan jaque versículo 20 si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor conforta mi corazón en el Señor ¿qué es lo que hace Pablo? saca luz que Dios usó a Pablo para que Filimón pudiera alcanzar salvación ¿por qué digo eso? versículo 20 hermano si yo tenga algún provecho de ti en el Señor ahora esto Pablo lo está diciendo para decir mira este es el contexto pero yo no voy a tomar ese argumento o sea para que si alguien se convierte contigo después tú no te sientas dueño de esa persona porque esa persona no se convirtió o sea tú no lo convertiste y eso es lo que Pablo está diciendo podríamos decir que yo tengo algún derecho pero no tengo derecho porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es poder de Dios para salvación y ese es el punto somos salvos por gracia Dios produce la salvación en nosotros Él es el que hace la obra entonces Pablo de una u otra manera muestra esto pero muestra también ese cariño que tiene por Filimón y dice mira podría hacerlo por eso el versículo 20 dice si tenga yo algún provecho o sea está poniendo pero no lo no lo voy a tomar versículo de de Gálatas 6.14 si quieres acompañarme ahí me gusta mucho ese versículo porque muestra también el mismo corazón de Pablo Pablo le escribe a Filimón y Gálatas también escrito por Pablo fíjate lo que dice pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo Pablo nos está gloriando por ser el fundador de muchas iglesias o de 10 iglesias en Asia por ser el gran misionero llamado de la iglesia primitiva Pablo no se está gloriando en nada de eso Pablo podría decir Filimón papá te habló aquí estoy yo ¿no es cierto? así que hoy día muchos pastores muchos apóstoles muchos líderes de iglesia manejan la iglesia diciendo oye aquí está el que dirige Pablo verdadero apóstol nos enseña algo claro él nos aferra a eso para dominar a los demás por eso es manipulación Pablo está siendo muy claro y que es lo que dice lejos sea de mí gloriarme sino solamente en la cruz de Cristo Filimón si tú eres salvo es por la gracia de Dios yo te hablé podría tomarme de eso pero no lo voy a hacer porque Dios en su gracia te salvó y eres libre yo no voy a manipular tu vida tú y Dios es el trato ¿me siguen? hermanos si el Señor te está levantando en un poder de liderazgo en un área de ministerio en una imposición quizás en tu empresa en algo así hermanos no manipules a los otros trátalos de igual a igual cumpliendo el rol de cada uno eso es importante pero no tú siendo superior ni dueño de los demás padres nosotros no somos dueños de nuestros hijos no los encierres de tal manera que un día tus hijos te puedan descarar y decir tú me frenaste mi vida tú me hiciste tú porque nosotros no somos dueños de nuestros hijos y eso lo digo teniendo el dolor de saber que muchas veces van a tomar malas decisiones y van a fallar y cuando los hijos fallan ¿quiénes sufren más? muchos padres acuerdan de las noches de pelo esperando al hijo que vuelva a la fiesta ¿no es cierto? de la rumba etcétera ok versículo 20 21 y 22 te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo y ahí Pablo está diciendo no la obediencia a mí sino la obediencia a Cristo hermano Filemón yo te conozco y sé que tú vas a obedecer a Cristo y por eso dice y aún harás más de lo que te digo ¿por qué? porque tienes una relación cercana con Cristo versículo 22 prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido y aquí la verdad que hermano no puedo evitarlo lo leí lo leí y el Señor de repente me mostró fíjate lo que Pablo está diciendo versículo 22 no sé si te fijaste prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido ¿quién está escribiendo? Pablo verdadero apóstol a los gentiles quiero que tengamos el contexto Pablo lo voy a leer en versión eh no eh una traducción sí moderna de la última ola de la iglesia prepárame también alojamiento porque declaro que iré con ustedes y decreto que estaré bendiciéndoles en el nombre de Jesús ¿entendiste la diferencia? ¿no? Pablo verdadero apóstol ¿qué es lo que dice? espero que por vuestras oraciones os seré concedido espero visitarlos pero él no decreta ni declara yo prefiero seguir las lecciones de este apóstol que otros apóstol que andando dando cobertura que la cobertura hoy tengo cobertura ¿qué significa? que él ora por otro pero por debajo le llega el diezmo de la iglesia esa es la cobertura Pablo apóstol dice espero ir con ustedes ¿por qué? porque espero en Dios que él dirige mi vida mira Salmo 31.6 aburrezco a los que esperan invadidades ilusoras mas yo en Jehová he esperado ¡ay! ¡qué fuerte! pero hermanos cuando leemos la Biblia alguien dijo cuando leemos la Biblia los grandes predicadores se desarman hermanos cuando leas la Biblia vas a mirar los videos de Guillermo Maldonado y decir ¿este hombre de dónde salió? apártate de mí que nunca te conocí cuando leas la Biblia esos grandes hombres que tú decías ¡oh! me inspiran empiezan a transformarse en hombres como tú y yo leamos la Biblia Salmo 18.30 en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan ¿estás esperando en Dios? ¿sabes que este versículo me habló muy fuerte a mí porque me cuesta esperar y a veces uno quiere mover las cosas y la palabra me volvió a hablar espera en Dios ¿por qué? porque él se va a transformar en mi escudo ¿crees que Dios sea tu escudo? espera en él ¿por qué te abates? oh alma mía espera en Dios porque aún he de alabarle Salmo 42 espera en Dios haz lo que tengas que hacer pero espera en Dios esperar en Dios no significa sentarse en el sillón a ver Netflix no esperar en Dios significa seguir caminando paso a paso pero poniendo oreja y atención a lo que él está determinando eso es espera en Dios y mira el Salmo 18 habla de tres aspectos en cuanto a Dios perfecto es su camino ¿crees que el camino de Dios es perfecto? por eso Salmo 25 dice guíame Señor en tu camino en tu verdad hay muchos caminos sí pero yo quiero seguir el camino de Dios ¿por qué? porque es perfecto segunda idea acrisolada la palabra de Jehová ¿qué significa acrisolada? pasada por fuego ¿y qué significa eso? purificada intachable la palabra de Dios falla y a ti tampoco te va a fallar Dios es perfecto en sus caminos la palabra de Dios no falla y finalmente él se transforma en tu escudo ¿cuándo? cuando esperas en él bueno Onésimo lo que entendemos escapó sin Cristo pero qué lindo volvió con Cristo entre medio de todo eso ¿cómo habrá sido la actitud de Filemón? llamó a los soldados para que lo vayan a buscar ¿qué hago? empiezo a buscar a los detectives para que me traigan a mi esclavo que se fue ¿y qué es lo que hizo Dios? algo maravilloso ¿a qué digo eso? hermanos ¿cuántos padres no están de la misma manera que Filemón en otro contexto con sus hijos fuera de casa? y pensando ¿en qué estará mi hijo? ¿con quién se estará metiendo? ¿qué estará consumiendo? ¿qué estará tomando? ¿cómo estará derrochando su dinero? la primera gran arma que tenemos como padres son nuestras rodillas nuestras manos y nuestro corazón en oración porque esa arma es invencible ¿por qué? no porque nosotros seamos expertos en oración sino porque el Dios que oramos es grande al Dios que oramos es maravilloso y el Dios que oramos está atento a nuestras súplicas y nuestras peticiones hermanos oremos más la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos me acuerdo siempre mi tía me contaba un ejemplo con un primo mío que él a eso de las once de la noche tomaba las cosas vestido de tracher ¿no es cierto? pero oraron todo chau mamá y la mamá no le preguntaba ¿a dónde va? voy a estudiar con unos amigos no iba viernes a la once de la noche sábado a la once de la noche no iba a estudiar con unos amigos iba a fiestas y mi tía se lo despedía con dolor en su corazón y le recordaba el proverbio hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas le daba un beso dejaba la palabra de Dios en el corazón porque la palabra de Dios es cortante mi primo después ya ordenó su vida y de una otra manera ya dejó todo eso y gracias a Dios no le pasó nada pero él después decía que cada vez que él estaba en eso se acordaba que su mamá lo había hecho hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consiento deja que la palabra de Dios sea vio y eficaz en otros compártela quizás es realmente un whatsapp un mensaje un papelito pegado un versículo pero no le mande si tú qué por qué no deja que la palabra de Dios pobre ok antes ser benignos unos con los otros misericordiosos dice Efesios 4.32 perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo la pregunta que dice al principio ¿por qué debería yo perdonar a otros? Efesios 4.32 la responde primero debemos ser benignos unos con otros misericordiosos ¿por qué? porque Dios es misericordioso y debemos perdonarnos unos a otros ¿por qué? como también Dios os perdonó en Cristo Max Lucado dice una frase que me gustó mucho si Dios te perdonó sería sabio que tú hicieras lo mismo si Dios te perdonó sería sabio que tú hicieras lo mismo Filemón se escapa perdón Onésimo se escapa Filemón no Onésimo se escapa se encuentra ahí con Pablo y el Señor por su gracia lo transforma Onésimo vuelve y comienza toda una nueva relación y a eso es lo que quiero apuntar ¿qué es lo que hace Pablo? cuando Onésimo vuelve Pablo destruye la esclavitud desde la relación de la esclavitud cuando Onésimo vuelve a la casa de Filemón ya no vuelve como esclavo sino como hermano amado y esa es la diferencia y voy a decir algo más fuerte para que entiendas el contexto si Pablo le decía escapa ¿no es cierto? ándate de solo ¿qué es lo que era Onésimo? un esclavo si llegaba a otro lugar ¿cómo llegaba? oye ¿tú qué eres? no yo soy un hombre muy potenciado de Atenas pero ando recorriendo y todo ¿dónde están tus dineros? ¿dónde están tus siervos? ¿dónde están tus cosas? demuestra quién eres ¡ay! se me perdió en el mar no hay excusas no hay excusas él estaba desde abajo cuando Pablo le dice a Onésimo que vuelva a Filemón le está haciendo un favor también a Onésimo porque vuelve a un lugar donde Onésimo es amado es protegido es cuidado muchas veces se nos olvida eso jóvenes los rebeldes sin causa quieren escapar reventar su vida cambiar el mundo y se les olvida que en su hogar aquellos padres que el Señor ha puesto y que les han inculcado la palabra de Dios es el lugar donde son amados cuidados y protegidos y solamente cuando estás reventado en otro lugar el único que te acuerdas decir chuta ¿qué hago ahora? llamar a mi papá no mi papá me ha retado llamar a mi mamá no sé qué tratamos pero bueno es lo único finalmente siempre se llega a ese punto ¿por qué? porque a veces pensamos que esas cosas que están estructuradas a nuestro alrededor nos oprimen la verdadera libertad es la que Cristo da y conocerán la verdad y la verdad os hará libres hermanos entiende eso cambiar de trabajo no te va a hacer libre el taxista siempre mira al oficinista wow tiene sueldo seguro AFP bonos de empresa aguinaldo de 18 wow y el oficinista mira por la ventana al taxista tiempo libre va donde quiere se mueve donde quiere almuerza donde quiere libertad siempre estamos envidiando ciertos privilegios del otro y olvidamos las bendiciones y beneficios que nosotros si tenemos entonces hermanos la verdadera libertad nace en el corazón Dietrich von Höfer fue encarcelado por el gobierno nazi y escribió grandes cartas que han sido todavía de bendición para la iglesia cristiana hoy en día y él mostraba esa libertad que estaba en su corazón lo nombro a él porque hay muchos otros misioneros que han llegado también a la cárcel pero